Coffee Life, se trata de un café orgánico, en sus cultivos no han intervenido abonos de ningún tipo, ni fungicidas ni insecticidas. Este producto pasa por un cuidadoso proceso desde la selección de la semilla hasta el beneficio que otorgan al producto un buen sabor, cuerpo, acidez y aroma. Trabajamos sobre la base de un desarrollo sostenible, apuntando a este mercado ecológico para darle un valor agregado. La presentación del café es en grano tostado y empacado en bolsas de aluminio herméticamente selladas con un peso de 400 gramos. A su vez serán empacadas en sacos de yute de 100 libras según sus normas establecidas. 100% naturales, lo que hace que sea biodegradable, además que es más resistente a roturas o desgarros, en comparación con bolsas convencionales. Contará con nuestro logotipo impreso, además de contar con la etiqueta que contiene a detalle la información del producto como composición y contenido neto. El incoter planteado es el SIF. Nuestra empresa exportadora se encargará del transporte desde el puerto del Callao hasta el puerto de Helsinki. Una vez que haya llegado al puerto de desembarque, se realiza la entrega. Nos encargaremos de los costos de despacho, transporte y del seguro, entregándoles además la información y documentación necesaria para que sea más rápido el proceso de desaduanizarlo. Les señalamos los costos proyectados a seis envíos realizados por año, teniendo una producción de 62.720 unidades de 400 gramos o 560 quintales de 45 kilogramos. Nuestra forma de pago es a través de la carta de crédito. Nosotros nos comprometemos a cumplir todos los términos y condiciones de la carta.